Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dora Rivera y formo parte del equipo de TallerTED. El día de hoy te voy a explicar cómo utilizar la herramienta Xtreme, que esta nos sirve para agilizar el proceso de querer marcar un área de trabajo donde esté tu terreno. Y estar cortando poco a poco todas las calles. Entonces, bueno, vamos a dibujar un cuadro donde queremos, donde está nuestro terreno. Y bueno, un ejemplo. Aquí, aquí está nuestro predio. Entonces lo que vamos a hacer es escribir Xtreme, Enter. Le vamos a dar en el cuadro. Le damos clic. Y si tú quieres que se borre lo de adentro o lo de afuera, pues le das clic en cualquiera de los dos lados. En este caso va a ser afuera. Entonces va a ir, ya cortó todo lo que, lo de alrededor que no vas a ocupar. Y pues ya puedes copiar tu área de trabajo. A estar cortando rayita por rayita. Y bueno, es así como lo obtenemos. Y bueno, no sé. Ya lo vas copiando en tu área de trabajo. Y tú le vas dando las medidas de tu cuadrado. Puedes copiar este, de este lado. Y pues ya obtienes tu área de trabajo, que es donde está tu terreno. Y bueno, espero que este mini tutorial te haya servido. Y si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Y recuerda que cada viernes se sube un nuevo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.